Agentes de inmigración de ICE ingresaron a este hospital que se encuentra a mis espaldas en Nashville, Tennessee. Arrestaron a varios hispanos, pero esta no es la primera vez que esto ocurre. El último de los operativos ocurrió este lunes en horas de la madrugada, cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE llegaron de sorpresa en este hospital para veteranos y arrestaron a Ricardo Herrera, Enrique Vega y Oscar Trejo, quienes se dedicaban a la limpieza del lugar. Esta activista cuenta que la madrugada del lunes, alrededor de las 3 de la mañana, recogían los escombros de la construcción, pero cuando salieron hasta sus camionetas de trabajo para organizarse, se llevaron la peor sorpresa. Tienen una disputa con un altercado con alguien de seguridad sobre dónde se estacionaban y de ahí parece ser que a los 10 minutos hicieron una llamada. Nunca se supo a cuál fue la agencia, pero parece hasta el momento confirmarse que la agencia quien lo recogió fue a ICE. ICE confirmó a Mundo Hispánico que los arrestos fueron ejecutados por sus agentes. Las investigaciones de ICE y el Departamento de Seguridad Interior en el hospital Vanderbilt VA concluyeron con el arresto de tres individuos presentes ilegalmente en el país. La noticia se ha corrido entre los trabajadores de la construcción, quienes ahora viven en temor mientras hacen su trabajo. Estos obreros remodelan un hotel ubicado a unas pocas millas de la sede local de inmigración. Solo él se atrevió a hablar a las cámaras sin dar su nombre. Pero todos están en contra de lo que ocurre. Aseguran que es una injusticia, puesto que ellos solo trabajan para mantener a sus familias. No está bien, no está mal. La gente trabaja para aprovechar por su vida. Vienen de México, quieren cambiar su vida y ganar dinero y mantener a su familia aquí en Estados Unidos. Este sería el tercer operativo donde hispanos son capturados en su sitio de trabajo en Tenesí durante los últimos tres meses. El más grande se ejecutó en Memphis, donde 20 inmigrantes fueron arrestados en una redada por agentes de la Patrulla de Caminos de Tenesí cuando trabajaban en una bodega de almacenamiento por laborar con documentos de identidad falsos.